Hoy hablaremos sobre el atleta Crisia Nieves, quien ha representado nuestra isla en diferentes ocasiones tanto como atleta open y juvenil. Crisia ha logrado diferentes medallas incluyendo medalla de oro en el Panamericano del 2017. Ha logrado obtener marcas nacionales e internacionales como juvenil y open. Escuchemos su historia. Hola, mi nombre es Crisia Nieves. Estuve compitiendo aproximadamente de 4 a 5 años en la categoría de 72 kg. Lo que realmente me motivó a realizar el powerlifting fue que yo padecía de anorexia nerviosa. Yo necesitaba subirme peso porque ya mi salud estaba muy mal. En un mes yo podía ir 4 veces al hospital. Y bueno, realmente pues llego un punto donde me di cuenta que ya no estaba bien. Así que llegué a un gimnasio en la guadilla, que es donde practican los tiburones de guadilla. Y ahí empecé como entrenando ejercicio físico para mí. Y que pasa yo siempre que iba con Frances Moro. Y un día Luis Tapia se nos acerca para ver si queríamos practicar el deporte. Entonces, a todas estas dije, ok, vamos a intentarlo. Pero que pasa que a mí se me hacía muy difícil porque yo no comía y lo poco que comía lo vomitaba. Y estaba en ese proceso de querer comer y el estómago decía que no. Así que... fue muy, muy funny porque todo el mundo pues iba como que creciendo en el deporte y yo tuve que empezar con un palo de escoba porque ni siquiera podía con la barra. Así que para mí fue un poquito tedioso. En un momento yo dije, no, esto no es para mí. Pero lo seguí intentando. Y para mí el powerlifting es guau porque a mí me ayudó a salir de esa enfermedad porque... Para tú ser fuerte, tú tienes que comer bien. Si yo no comía. So, de una manera u otra, yo me obligué a comer. Y cuando yo vine a ver, ya yo estaba fuera de esa enfermedad. Y me quedé en el deporte porque me gustó, me gustaba la gente. Me gusta como la gente interactúa. Y empecé a ver video. Recuerdo que... Ya María Luisa me motivó mucho. Especialmente Joan Baez también me motivó mucho. En lo que hice el powerlifting. Porque ella decía, guau. Este, María Luisa es tan chiquita y mira que es cual tan increíble. Pero después oí a Joan y decía, guau. Yo quiero un bench así de fuerte. Y realmente... Pues me motivé mucho. Y me motivé mucho. Y pasaron los años y siguieron entrando gente súper buena. Que realmente... Soy increíble. Y realmente... Yo amo el powerlifting ahora mismo. No lo puedo realizar. Estoy embarazada. Pero... Tengo planes de volver. Pero ya va a ser cuando sea open. Porque se supone que este año iba a ser mi último juvenil. Y... Y... Quedé embarazada. Y... Quedé embarazada. Pero... El powerlifting es increíble. A mí me motivó demasiado la gente. Aunque como me motivaban. Yo decía, guau. Este... Yo nunca había conocido gente que sin conocerte te apoyara. Y te dijera, vamos, tú puedes. Y para mí eso fue increíble. Pero más que todo, en verdad, el powerlifting a mí me ayudó en mi vida personal. Y es algo que yo siempre voy a tener. Porque yo estaba muy mal de salud. Aunque... Realmente no pesaba tan poquito. Pero no comía. Eso... Eso sí era muy malo. Estaba pesando aproximadamente... 50 o 48 kilos antes de yo comenzar en powerlifting. Y mi primera competencia la realicé en las 63 kilogramos. Pesando 58 kilos. Pero realmente... Estupendo. Y... Y yo lo recomendaría siempre a cualquier persona que necesite motivación en su vida. Yo creo que el deporte es algo que siempre te va a ayudar. Tanto en... En tu vida personal. Porque... Tú te pones una meta a corto plazo. La logras. Te motivas. Y sigues. Y es como adictivo, ¿no? Y realmente... Es increíble. Y las personas que conocí... Increíble, de verdad. Y pues... Esto es lo más que... Es lo más que me marcó en el powerlifting. Sobre lo que quiero compartir con ustedes. Espero que les guste. Y nada. Éxito a todos este año. Y... Arriba.